¿Cuánta gente murió en las protestas del domingo? ¿Nueve son los muertos que consigna la agencia AFP hasta el momento? Diciendo que además dos son adolescentes. Dieciséis es lo que dice la oposición. Así que hubo entre siete y dieciséis muertos. Hasta el momento no estamos seguros de la cifra final en solo el domingo en Venezuela en protestas en contra de esta elección para reescribir la constitución de ese país. Las cifras totales hasta el momento están entre cien y ciento veinte. Cien son las que, poquito más de cien es lo que admite ciento dos, lo que admite el gobierno. Ciento veinte es lo que está diciendo la oposición. Ahora, dato de contexto, el 80% de los venezolanos rechaza la gestión de Nicolás Maduro según la consultora Data Analysis. Sigamos adelante. El gobierno dijo que en estas elecciones participó más del 41% de los venezolanos, o sea, poco más de ocho millones de venezolanos. La oposición dice que el 12% únicamente quiso ir a votar. Lo cierto es que el sistema electoral, el propio sistema electoral venezolano es complicado porque algunas personas pueden legalmente votar dos veces y eso te complica el conteo de participación. Si tenés gente que vota dos veces, ¿cuál fue la vez que realmente cuenta? Es lo que muchos se van a estar preguntando. Ahora, lo concreto es que esta nueva Asamblea Constituyente se prevé que reescriba, que cambie el balance de poder. Acordate que desde 2015 la Asamblea Nacional, el Parlamento está en manos de la oposición en contra de Maduro. Le crea un montón de dificultades. Esta Asamblea Constituyente querría cambiar el balance de poder, hacerlo más poderoso al presidente y sacarse del medio a los opositores. Maduro ya anunció que va a quitar la inmunidad parlamentaria para algunos miembros de la Asamblea Nacional y, entre tanto, la respuesta internacional hizo que Perú convocase para el 8 de agosto una reunión de ministros de las Naciones Exteriores de distintos países que ya han rechazado el resultado de estas elecciones, entre los cuales está la Argentina, también está en Estados Unidos, España, el propio Perú, Brasil, México, etc. Y con el correr de las horas se van sumando todavía más y más países que rechazan la elección y también, por supuesto, la violencia que envuelve a toda Venezuela desde hace ya varios meses. Por su parte, Nicolás Maduro ya desafió a todos estos países, desafió a distintos poderes internos del país a la oposición, al Poder Judicial y también le dedicó a Trump una frase, digamos así, de muy malas palabras sobre su opinión respecto del rechazo que emitió el gobierno americano a las sanciones. Recordemos que la semana pasada llamó sanguijuela al presidente Macri lo que le dijo a Trump fue un poquito más fuerte y prefiero realmente no repetirlo en esta modesta columna.